Hola linditas, bienvenidas una vez más a Tips a lo Bane Y el día de hoy voy a estar reaccionando al primer video que subí acá a mi canal de YouTube Como les decía, voy a estar reaccionando al primer video que subí acá en mi canal de YouTube Que ni siquiera me acuerdo en qué año fue que lo subí Porque yo como que empecé a subir videos, después hice una pausa muy larga de más de dos años Y ahora estoy haciendo videos otra vez porque me encanta, porque lo amo Bueno, entonces bueno, vamos a buscar en qué año, en qué fecha fue que yo subí ese primer video Mi primer video tiene 1100 vistas No está nada mal para el primer video Considerando... ¿Qué estaba pensando yo con esta portada? Que alguien me explique qué estaba pensando yo cuando le hice esta portada a mi video Y le puse unas flores y todo, no se lo pierdan Hola chicas, ¿cómo están? Este fue mi primer video en YouTube Y mi canal se llama Tips a lo Bane Un momento Primero, una música de fondo Que no me dejaba, que no se dejaba escuchar mi voz Y hola chicas, este es mi canal, Tips a lo Bane Mi primer video en YouTube No se lo pierdan, o sea, YouTube La B del final de la palabra YouTube no existía en mi vocabulario Quiero resaltar que yo para este video vivía en mi país Venezuela Ahora me mudé a Estados Unidos Y este video lo grabé con una cámara súper chiquitita que tenía mi mamá Mi mamá había comprado esa cámara, que era una Sony para tomarse fotos La había comprado por Amazon, me acuerdo Y yo agarré esa cámara un día porque me encantaba ver videos de YouTube Ok, si tú quieres estar ahí, quédate ahí Agarré la cámara un día porque me encantaba ver videos de YouTube Y yo dije, yo también quiero hacer videos de YouTube Me encanta, me encanta todo esto Y puse mi cámara en el balcón donde pegaba más luz Y ahí empecé a grabar mis videos de YouTube Y mi hermana la carne siempre me apoyaba tan bella Continuemos Voy a empezar a hacer mi canal con un haul La escenografía, por favor O sea, me tomé la molestia de poner unas flores encima de la espalda del mueble de mi casa O sea, y también puse una agenda No sé, supongo que me gustaba como la portada Y me hice unas ondas, no se lo pierdan Me hice unas ondas en el caballo fabulosa para estar digna para ese video Oh, estoy viendo que mi primer video fue un haul de compras Porque yo había viajado a Aruba Y como que me había comprado como muchas cositas de maquillaje Y yo estaba súper emocionada con todas esas cositas que me compré Y yo dije, nada, mi primer video va a ser un haul de compras A mí me encantaban y me siguen encantando los videos de haul de compras Y otras cositas Tampoco compré tanto porque no tenía muchos dólares Pero a mí me encantan los videos de haul de aquí de YouTube Tampoco compré tanto porque no tenía muchos dólares Una gente que nunca ha sido millonaria Mire, si ustedes han dudado alguna vez de eso Aquí está la prueba de que yo muchos dólares para comprarte cosas en Aruba no tenía Y bueno, quise empezar en mi canal con un video de compras Y espero que les guste Oh my goodness La música del fondo me tiene perturbada Vamos a empezar con esto No se pierdan que me pinté las uñas a naranjado neón Para que me combinara con las florecitas de la camisa O sea, yo pensé en todo Yo dije, me pinto estas uñas a naranjado que me combinen Bueno, igual que hoy, sigo siendo la misma Oh my goodness Me pinté las uñas de azul Tengo las uñas azul Y el vestido es azul Sigo siendo la misma en el fondo Esta BB Cream No sé si saben lo que es una BB Cream Pero es como una cremita que tiene color Oigan, yo amaba esa BB Cream La amaba La usaba casi que todos los días Me acuerdo que les dije que les ponía fotos Y no se ve ahí en el producto en el video Y nunca les puse la foto Por cierto, nunca les dije que ese video lo monté El 9 de agosto del 2015 Estamos en 2019 Wow En el caso de esta No sé si pueden verla No sé Es de L'Oreal Oigan, yo no sé cómo YouTube A mí no me tumbó ese video Porque la canción de fondo que les estoy poniendo Es una canción de Taylor Swift Me acuerdo que así me dijo como que Mira, no vas a poder monetizar este dinero Pero yo en mi vida O sea, no monetizaba No sabía que era eso Ni siquiera yo decía Eso es una cosa para la gente de Estados Unidos ¿A qué me importa a mí? Ni siquiera sabía eso De que si derecho de autor Nada Nada, yo puse mi música de Taylor Swift Porque yo era apoteósica Con unos punticos marrones Que cuando tú lo juntas Es que queda del tono de tu piel Esa es la única diferencia que tiene con la otra Después les dejo fotos Si no se ve bien Y la foto nunca apareció Bueno, me compré también este perfumito Es de Tommy Huele demasiado rico Guau, yo amaba ese perfume Me encantaba Que, que, que perfume uso Y es este La gente siempre me dice Que perfume uso Ay, que humilde Bueno, ya se me está casi que acabando Y otra cosa que compré Bueno, creo que todo el mundo Cuando viaja Nunca pierde la oportunidad De comprar un splash de Victoria's Secret Los splash de Victoria's Secret Todavía los utilizo No he cambiado eso Sigo usando el mismo aroma Coco Vainilla Todo lo que sea dulce Miren Quería decirles una particularidad Para que no cometan ese error O sea, no O sea, no sé si llamarlo error O cosas de Bueno, cuando yo estaba muy chiquita Pues no estaba tan chiquita Recuerdo que yo quería hacer videos Desde muchísimo antes De empezar a hacer este video Pero yo usaba brackets O sea, usaba frenillos Aparatos Esas cositas que te ponen en los dientes Como para que se te pongan Un poquito más derechos Y yo me sentía como De cierta manera Acomplejada De empezar a hacer mis videos Con eso en la boca Porque sentía que no iba a quedar bien Porque miles de excusas Que yo misma ponía Para no empezar a hacer los videos Por los brackets Y siento que Eso no importa La verdad La gente se conecta Con tu personalidad Le gustas tu personalidad Le gustas como tú hablas Ningún tipo de cosas de esas Es relevante Y yo me acuerdo que Esperé casi que dos años Hasta que me quitaron los brackets Para hacer el primer video O sea ¿En qué estaba pensando yo? Pero bueno Quiero decirte a ti Que si quieres hacer algún video Y sientes que Ay no, tengo esto Voy a esperar a tener esto Voy a esperar No lo No esperes Hazlo ya Porque si no Se pasa el tiempo Y bueno Voy con Bueno Por último Ya se acabaron las compras Este suéter que me encantó Siempre yo Yo había ido ya una vez a Aruba Hace tiempo Y me quería comprar un suéter De Hard Rock Café Y nunca pude Porque costaba como 60 dólares Y en aquel momento me pareció Quiero que sepan que En ese momento de mi vida A esa edad Cada vez que yo viajaba Fuera de Venezuela Yo quería comprarme un suéter Del Hard Rock Café De cada país que yo visitara Entonces Yo visité Aruba Yo quería un suéter de Aruba Entonces yo visité después Río de Janeiro Yo quería un suéter de Río de Janeiro Pero después Eso no lo hice Porque me di cuenta Que cada suéter En Hard Rock Café Costaba 45 dólares 50 dólares Cosa que es bastante cara Para un suéter Sin embargo Me compré el de Aruba Y todavía lo tengo Les voy a dejar Una foto por aquí Del 2019 Donde todavía tengo este suéter Les quería mostrar Esta pintura de uñas Que sí la compré Acá en Venezuela Es de la marca Persony Y ¡Uy! La marca Persony ¿Alguna venezolana Que me esté escuchando Que se acuerda De la marca Persony? Yo mi amor digna Mostrando mi pintura de uñas Anaranjado fosforescente De la marca Persony Comprada en PharmaTodo Porque queda como Como medio neón Como anaranjado neón Sí Guau Me puse como Un poco Un poco melancólica No sé De acordarme Cuando vivía en Venezuela Iba a PharmaTodo A comprarme las cosas Y me compraba Mis pinturas de uñas Y me compraba El maquillaje Que veía más nuevo En PharmaTodo Para hacer los videos Porque siempre me ha gustado Comprar cosas Probar cosas Hablar de esas cosas Me acuerdo que hablaba De esas cosas Con mis amigas Pero bueno Sí Ya estamos en otro país Ya estamos en otra cosa Creo que hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado Si tienen algo que comentar Preguntarme De dónde compré la pintura Dónde la conseguí De verdad pueden inscribirme Aquí abajo Si les gustó mucho el video Por favor suscríbanse O denle Y bueno Pronto estaré subiendo otro video Chao Nos vemos Si les gustó mucho el video Suscríbanse Y denle like Si no les gustó No se suscriban Y digo Pronto estaré subiendo otro video Chao Nos vemos Vamos a ver Qué comentarios tengo en ese video Si es que tengo comentarios Ni siquiera me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Qué me comentó la gente Oye Alguien me está preguntando Dónde conseguí Esa pintura de uños De Persony Yo le puse la compré En la tienda Persony Del Sanvil El Sanvil Para los que no son de Venezuela Era un centro comercial Uno de los otros comerciales Más populares De la ciudad de Caracas Miren Esta chica me escribió después ¿Por qué no has subido más videos? Me encantaría ver videos De haul o maquillaje En tu canal No había visto ese video Ese comentario Es que yo Como les dije Empecé a subir videos En ese año 2015 Y después duré como Dos o tres años Sin subir Ningún video Y bueno Aquí estamos otra vez Ustedes y yo Pierina Si todavía estás aquí Hazte presente Hazte notar Aquí estoy subiendo videos Baby Hola Éxitos Vane Bendiciones con tu canal Hola Bienvenida Qué bueno Otra venezolana en YouTube Excelente Fíjense que Para hacer un primer video Tenía sus comentarios Yo hablo tanto Que se acabó La memoria de la cámara Y tuve que ir a buscar otra Hola ¿Dónde compraste los maquillajes Que tienden Aruba? Imagínate Yo ni me acuerdo de eso Y no lo respondí Porque no me acuerdo Pero bueno Linitas Hasta aquí La reacción del video De hoy Déjenme yo Bajo algún comentario Si ustedes están aquí En este canal Desde esa época Desde la época Que yo subía mis videos En Venezuela Que bueno La que está conmigo Desde esa época Wow Te amo Te adoro Eres como mi best friend Desde el año 2015 Y creo que Ah bueno Ahora por supuesto Creo que mi canal Ha evolucionado Un poco Con respecto A aquella época Pero sin embargo Me da muchísima nostalgia A ver Que a pesar de todas las cosas Yo era muy feliz En mi país Y siempre quería probar Cositas nuevas Y siempre iba A los lugares Donde yo sabía Que vendían cosas nuevas Para mostrarlo En los videos Y me acuerdo Que en esa época Yo pensaba Como que todo En relación a los videos Ay voy a ir a tal sitio Y voy a ver algo Para los videos Yo estaba súper emocionada Hasta que bueno Me tuve que mudar De país Y todo Como que Metí un freno De mano a todo Y no pensé más Llegar a un nuevo país Requiere como muchos cambios Creo que eso ya se lo expliqué En el video Donde digo Duré dos años De desaparecida de YouTube Pero bueno Acá estamos nuevamente Linditas Eso es lo importante Ustedes y yo Aquí Para ahora sí Estar serias En el canal de YouTube Serias Una gente seria Que va a subir videos Ahora sí Porque me encanta Lo amo Si te gustó este video Dale manito arriba Y si quieres ver más videos De esta persona Que está acá De Vane Entonces suscríbete Allá abajo donde dice Suscribir Y puedes activar también La campanita de notificaciones Para que cada vez Que yo suba un video A YouTube YouTube te diga a ti Darling Darling Para que cada vez Que yo suba un video A YouTube YouTube te diga A ti A tu correo Vanessa Acaba de subir un video A YouTube No te lo pierdas Y coméntame allá abajo Si estás aquí de esa época O si eres nuevo en mi canal Así que las quiero mucho Linditas Nos vemos Bye